Watashi no shio war Bueno, después de haber hecho la broma, aunque bueno, pensándolo bien, ya que voy a decir el nombre mal, pues al menos intento dar gracia, ¿sabes? Aunque es de pena Bueno, venga, vamos a arrancar con esta obra que es La Hostia Y sí, el título es totalmente cierto, literalmente la gracia de este anime, Las Hypnosis, por así decirlo Al parecer esta obra está ambientada en el siglo XIX, ¿vale? Y aquí entra nuestra prota, Millo, que bueno, al nacer pues no tenía muchas habilidades, bueno, no tenía muchas, no, no tenía habilidades Nació sin ningún talento sobrenatural Entonces pues la despreciaban muchísimo y sobre todo cuando murió su madre, que tranquilos que esto no es spoiler, creo Y pues entonces la despreciaban muchísimo en su propia casa, su padre no hizo nada En fin, pasan muchas cosas que, uff, vemos que tuvo un pasado muy duro Entonces su hermana, que no es de sangre, se va a casar con el chico al que ella pues le gustaba, ¿no? Al menos que el único que realmente la respetaba y demás Claro, esto para ella fue como el último golpe, ¿no? Y cuando parecía que todo se iba a la mierda, se iba todavía un poquito más, entre comillas Porque a Millo la iban a casar o quería casarla con alguien que, en fin, tenía muy malos rumores Y yo cacudo Bueno, pues a este tipo lo calificaban como eso, un... Alguien despiadado, ¿no? Y que iba a ser un marido horrible, la iba a maltratar, la iba a tratar fatal Así que Millo cuando va, bueno, cuando va a la casa de los escudos Si digo un nombre mal, no me juzguéis, ¿eh? Es que no, no, no Así que va a la casa, se encuentra la mujer, ¿no? Que cuida del pibe Y desde ese momento, como que al espectador lo tranquiliza también, ¿no? Y obviamente a Millo supongo que también Que básicamente, de las cosas primeras que le dice Esta señora, que la verdad es que no me acuerdo el nombre Le dice a Millo que tranquila, que es buena persona Que cudo es buena persona Entonces ya ahí, con esa premisa, arranca la historia, la obra Y ya solo os puedo contar que pasan muchísimas cosas Que hasta ahora tiene seis episodios emitidos Porque sí, no lo he dicho, pero está en emisión este anime Va a tener un total de doce episodios, al menos la primera temporada Y ahora mismo estamos en un momento crucial Es que, uff, tenéis que verlo Mira que empecé a ver este anime por casualidad Y ahora se está convirtiendo en uno de mis animes favoritos de esta temporada Y bueno, este anime no se queda solamente en el romance Sino que también de momento Porque todavía no ha terminado el anime, como he dicho antes Como ya dije, hay como unos habilidades Unos poderes sobrenaturales Y pues con estos se van a dar peleas interesantes Pero, a ver, peleas, entre comillas, ¿sabes? En plan, no te vas a encontrar aquí un Goku contra Jiren Ni un Naruto, quizás, que contra Momoshi, quizás Pero está bien La animación está perfecta El diseño de personajes me flipa Y la banda sonora, pues está bastante bien, la verdad Así que, bueno, no sé qué más contaros Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Si se llega a anunciar una segunda temporada y demás Pues ya haré una segunda parte de este vídeo Que todavía no he hecho ninguna segunda parte de ningún vídeo De la serie, de revisando animes, personajes o lo que sea Así que nada, me espero por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dadle un buen like y suscribiros Pueden ver comentarios, personajes, juegos o animes O lo que queréis Que hable y haga una reseña Y nos vemos hasta la próxima Bueno, soy Elius del futuro Bueno, cinco minutos después Que nada, se me había olvidado deciros Que este anime viene de novela ligera Venga, hasta luego